hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo una breve reseña sobre una pomada que pertenece al catálogo de arabella pero antes les vuelvo a mencionar que no quiero este promocionar este producto no me está pagando arabella ni tampoco este ahora sí que le estoy dando lo que viene siendo pues el auto recetarse el auto medicarse sobre este producto no es digamos un medicamento pero si es un producto externo para la piel que hay que tener cuidado también al usarlo porque pues son productitos que también de repente no pueden utilizar las mujeres que están en lactancia que pues tienen su bebé ahorita chiquito que les están dando pecho o también este aquellas mujeres que están embarazadas también este tiene contraindicaciones de que hay que leer bien los ingredientes para saber si no eres alérgico a alguno de estos componentes y pues ya ahora sí hermosuras miren este producto de arabella anda por ahí entre los 50 a 60 pesos en los catálogos continuamente están presentes y dirán bueno hay pomadas hay varias pero pomada de venado azul para qué sirve esta pomada contiene 60 gramos y ahí en lo que viene siendo la leyenda del catálogo nos dice que es para dolores de espalda únicamente en la parte de atrás nos menciona cómo aplicarla que debe de ser pues con una cantidad generosa y pues debemos aplicarla con nuestras manitas y dejar que pues ahí se vaya este consumiendo en nuestra piel con un suave masaje y podemos aplicarla de dos a tres veces al día pero no hay que mojar mojar la piel después de habernos puesto esta pomada así que yo les recomiendo que si se la van a poner que sea después del baño o que pasen no sé varias horitas después de ponérsela y también no deben de aplicarla en heridas en fracturas ni cerca de los ojos y tampoco se debe de aplicar en niños menores de 12 años quizás de 10 años porque pues yo se la he puesto a mi hijo que tiene este 11 añitos y pues no hay problema como que de 10 años en adelante ya pudieran utilizarla esta pomada venía este así como la pueden apreciar en su tarrito de plástico y venía protegida con su papel metálico para ver que estaba nueva que yo le hice una zanja la pomada viene con esa textura como mantecosa como tipo manteca cuajada es muy aceitosa y pues dentro de lo que contiene algunas cositas que les mencionaré son el extracto de caléndula también tiene alcanfor tiene trementina tiene extracto de melisa y pues tiene también colorantes que la hagan así ver de ese color azulito si es una pomada hermosuras que es muy aceitosa y si llega a manchar ligeramente la ropa hay que tener cuidado al aplicarla pero porque la aplicaría porque la usaría yo porque se la pondría a mi hijo bueno pues ahí les va al igual que pues algunas otras pomadas que nos sirven para este dolores musculares para el enfriamiento pues esta pomada también nos puede ayudar si no puedes conseguir quizás una diárnica puedes conseguir esta de pomada de venado azul también te va a ser útil para aquellas personas que por el trabajo sufrimos dolor de espalda de repente un día muy cansado o llegaste a moverte mal la famosa torcedura o de repente que te levantas muy a la carrera y lo famoso que decimos hay me entró aire en la espalda esos dolorcitos que a veces nos explica uno y que te agachas o te mueves o te quieres mover de lado y te duele bastante la espalda pues puedes aplicar esta pomada dándote un ligero masaje eso sí como les digo es muy aceitosa y también te deja una ligera mancha entonces si la van a aplicar en su piel después pueden protegerla cubrirla con un trapito no sé pues va a ser un poco incómodo el papel de estraza pero si quieren pueden ser un papel de estraza o puede ser un pañito un pañito limpio o este otra playera que no importa que se manche si es una playera viejita pero que no les vaya a manchar su otra prenda ojo al aplicarla podemos volverla a reaplicar a una hora o dos horas pero ya no vamos a mojar esa parte donde nos aplicamos la pomadita ni tampoco vamos a exponernos a que nos dé el frío aunque no es una pomada que se sienta termogénica tan caliente como algunas otras pomadas que están con alcanfor con mentol y que se siente así como picazoncita esa sensación de calor frío esta no se siente así si se siente ligeramente pero muy ligero hermosuras o sea la diferencia de esas pomadas que les menciono esta es más ligera por eso como que si la recomiendo para los niños no tan pequeños como les digo por ahí de 10 años en adelante porque si hay niños que pudiera ser que hay les molesta esa sensación o hay adultos que también les molesta esa sensación de calor frío y pues esta pomada no deja tanto esa intensidad de alcanfor pero si se siente el descanso el alivio y créanme que les va a ayudar bastante una dos veces y de verdad es buenísima y si eres continuo y tienes un problema severo pues si te va a ayudar un poquito más pero recuerden que también depende de nuestros problemitas este como sean en cuanto a lo que es muscular no problemas económicos o de amores no nada de eso y pues este hay que acudir al médico recuerden también es necesario primero ir al médico ver descartar la posibilidad que sea algún problema mayor pero mientras tanto podemos ayudarnos con esta pomada otra cosa hermosura es que también es buenísima esta pomadita para todas aquellas mujeres que padecen de las venas varicosas las famosas varices y que les duelen mucho que sienten pesadez en las piernas después de un largo día de trabajo y que pues sientes tus piernas hinchadas esta pomada les va a ayudar bastante hay que aplicarla en nuestras piernas dando un suave masaje te pones tus medias y tienes de compresión de las que aprietan y si no pues no importa te pones tu pantaloncito tus medias normales y pues a sentir esa sensación de calor de descanso y van a ver que bien les va a ir porque porque esta pomada también tiene esas propiedades que ayudan a estimular la circulación sanguínea es una pomada antiinflamatoria que también podemos utilizar en el pecho pero este con muy poquita cantidad muy poquita cantidad y les va este ayudar bastante ahorita en la época de frío es muy común que también de repente nos duele la rodilla que nos duelen las articulaciones también podemos usar las hermosuras pero recuerden si es una pomada aceitosa que este va a manchar nuestra prenda eso quiero decirles para que tengan cuidado pero la verdad es de que por el precio y todo lo que te ayuda está súper bien y no exclusivamente lo que viene siendo esta pomada de arabe la pueden conseguirla de otras marcas hay otras marcas más económicas de otros laboratorios siempre y cuando pues sea pomada de venado azul yo les estoy hablando de esta de lo que es de arabe la porque pues es la que he usado y la que pues ahorita sigo usando ya tenía buen rato hermosuras que no la volví a comprar y pues ahorita quise volver a retomarla y dije no les voy a hacer el vídeo de la reseña mis hermosuras porque de verdad esta pomada bien vale la pena adquirirla ya también les tengo la reseña de la pomada de manzana que también es buenísima por si no han visto ese vídeo vayan a verlo y créanme que les va a cambiar la vida si tienen problemitas de espalda de venas varicosas de mucho frío en lo que viene siendo también pues las piernas la rodilla les va a ayudar bastante simple y sencillamente como les digo el chiste está en tener continuidad en saberse cuidar también y pues en que pues esta pomada ojo les vuelvo a recalcar si se le aplican no se vayan a mojar porque si no pues de nada sirvió y puede ser contraproducente después les va a entrar otro dolor más fuerte del que ya traen entonces pues eso sería lo que les quería compartir hermosuras déjenme saber en los comentarios si ustedes la conocen la han usado qué tal les ha parecido o qué marca de pomada de venado azul han usado y pues de antemano mil gracias hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye